A ver, ¿qué obra está leyendo? Gloria Montero, todas esas guerras, adelante. ¡Buenos días, Karina! Cada estudiante ingresa al colegio leyendo un libro de su preferencia. En la puerta los espera Ricardo Canjapa, uno de los docentes más queridos de esta institución educativa de Pasco, donde fomentan el amor por la lectura a los alumnos. Ingresan docentes, estudiantes, pero con su libro o libros. Y es un diario de lectura, porque ellos leen y registran en su diario su lectura. Entonces aquí el brigadier controla, hace la verificación, que todos estén leyendo las obras que les gustan. El profesor Ricardo Canjapa es parte de un programa que busca fomentar el hábito de la lectura. Programa por el cual la institución Yurajuanca ganó el concurso nacional de innovación educativa del FONDEM. Y eso hace que nuestro entendimiento sea cada vez mucho mejor y logremos llevar a cabo un gran éxito en nuestro colegio. En esta escuela no se ve a los alumnos con celulares, sino con libros, novelas, poemas, cuentos, que comparten entre ellos en el recreo literario. Una labor que ha permitido estrechar lazos de amistad basados en el aprendizaje. Sin duda un ejemplo del trabajo de maestros que buscan que sus estudiantes desarrollen sus capacidades y se abran paso en el mundo con mejores oportunidades.